Tanto la madre como la tía de la menor de 12 años de edad llegaron hasta las instalaciones de Lance Televisión con el fin de dar a conocer que esta menor se habría volado del hogar de paso. La denuncia que nosotros queremos hacer es que cómo es posible que un bienestar donde le ofrecen protección a una niña y se lo quitan a uno muchas veces que porque le está vulnerando los derechos, le permiten dejarla salir así como así. Porque fueron siete niñas que se salieron ayer y hasta hoy a mediodía nos informan. La niña tiene 12 años, es más allá ya sabían sobre que ella se quería salir de allá porque habían otras niñas, incluso había una que era la que era más, o sea más, como dijera yo, más problemática, así que podía causar más problemas allá en ese sentido. La señora María Inés Cantillo menciona que la menor fue retirada de su vivienda porque la madre la disciplinaba y la mantenía encerrada para evitar que se hiciese daño. Que para ellos es mejor que estén en la calle como se da porque si le dan permiso de salir, les abren las puertas porque ellas dicen me quiero ir, les abren las puertas a una niña de 12 años para que se vayan. Significa que a ellos, o sea, no les interesa realmente el bienestar de esos niños porque si les interesara las cuidaran de verdad y no las dejaran irse para ningún otro lado. Si le autorizamos que coloquen la foto, la publicación de la foto de la niña porque pues la verdad la mamá está muy preocupada y yo como tía también estamos preocupadas. La verdad uno no duerme, uno no tiene paz, no tiene nada sabiendo que esa niña está corriendo peligro. Las familiares de esta joven denuncian que hay un hombre que está presuntamente detrás de la menor para llevársela de la ciudad. No las dejaran irse para ningún otro lado. Es más, la niña está corriendo un peligro porque hay un hombre que le propuso llevársela lejos de aquí de Barranca para Bogotá a trabajar. ¿Y en qué puede trabajar una niña de 12 años? Dígame, o sea, ¿en qué? Solamente puede ser en la prostitución, o sea, en una trata de blancas. Las autoridades no hacen nada y eso no se puede. Queremos que las autoridades hagan algo contra este ente de, entre comillas, protección familiar, que protección no tiene nada. Familiares de la menor se desplazaron a la Fiscalía y a la Procuraduría para interponer las respectivas denuncias.